Música Hola cocineros, hoy vamos a preparar crema de calabaza al curry Los ingredientes para esta crema son muy sencillos Utilizaremos calabaza, patata, curry para sazonar Y un poquito de pan que freiremos y haremos en dos tones Primero pelaremos y cortaremos en trozos las patatas Y después con la calabaza lo mismo, la pelaremos y la cortaremos en trozos y la pondremos en la olla La calabaza una vez pelada la trocearemos Y ya directamente a la olla Una vez puesta en la olla la patata y la calabaza Le pondremos agua hasta cubrir y ahora le vamos a echar curry Como único condimento Y ya cerraremos la olla y pondremos a cocinar Una vez terminada la cocción y que hayamos podido abrir la olla a presión Lo que vamos a hacer es pasar la batidora para hacer la crema Y ya está, vamos a hacer la crema Una vez que hemos terminado de batirlo, comprobaremos a ver el punto de sal y de sabor y lo rectificaremos con un poquito de sal o un poco más de currir si es necesario. Si nos ha quedado demasiado licuado, podemos añadirle un poco de puré de patata de sobre para espesarlo un poquito. Y si nos hubiera quedado demasiado espeso, podemos añadirle un poco de agua para licuarlo un poquito. Eso ya depende del gusto de cada uno. Y ahora ya está listo para emplatar. Para consumirla simplemente la pondremos en un plato o en un tazón, como en este caso. Y podemos acompañar la crema con un poquito de pan frito. Para que tenga un poquito más de consistencia. Y listo. Que aproveche. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!